La Procuraduría General advirtió sobre el total abandono en la atención de los migrantes en Necoclí. Anunció la apertura de investigación a funcionarios por un desalojo de más de 200 personas sin cumplir con los requisitos de protección. Según la Procuraduría, la situación de migrantes en Necoclí es un tema preocupante. El Gobierno Nacional no ha cumplido con los compromisos para atender a la población. No hay ni un solo avance desde Cancillería sobre la problemática del tapón del Darien. Se anunció la creación de un centro de atención integral al migrante en el municipio de Necoclí. Eso no ha ocurrido. Se anunció la apertura de una oficina de migración de Colombia en ese municipio. No se ha dado. No se ha fortalecido en el presente institucional. La Procuraduría denunció el traslado irregular de 200 migrantes desde Necoclí a Capurganá. Incluidas mujeres, madres gestantes y niños desde el municipio de Necoclí al corregimiento de Capurganá, municipio de Acandí. Y se hizo hacer traslado sin cumplir ningún requisito de protección. Según el ente de control, persiste la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en este municipio.